Esperad que vaya por mi toga praetexta. Ahora ya me siento con el suficiente poder como para explicaros cosas. A ver, no es intención directa de este canal dirigirse a un público mayoritariamente femenino, aunque teniendo en cuenta que el 80% de oyentes de este canal es masculino, pues... ¿Qué quieras que te diga? Un poco sé. Pero estoy 100% segura de que todas vosotras habéis visto este tipo de joyería cuando habéis entrado en Klairs. Aunque también es muy posible que hayáis sido testigo de su existencia si vosotros habéis viajado a Venecia, porque habréis visto que hay escaparates y escaparates llenos de joyería de vidrio. Y si no es así, seguramente hayáis tenido algún familiar que haya tenido la suerte de viajar a tan bella ciudad. Y seguro que os ha obsequiado con algún souvenir de tales características. Resulta que ambos tienen un origen común y yo cuando lo averigüé flipé. Así que dije, esto tengo que contárselo a alguien. Es la técnica Mille Theory. ¡Cómo mola! ¡Qué montón de florecillas! Artifex es súper fácil y Super Diver es para ti. Vale, realmente en la antigüedad no jugaban con plastilina de pequeños. O sí, no lo sé, la verdad. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta al inicial izquierdo una cruz por persona. Pero lo que sí sé es que manejaban muy, muy bien el vidrio. Tanto en Egipto como en Mesopotamia empezaron a trabajar con este material muy temprano con diferentes técnicas. De hecho, la fuente más antigua que describe el detalle del trabajo con el vidrio son unas tablillas provenientes de la Biblioteca Real Asiria de Nínive, que datan del 1400 al 1200 a.C. y que ahora están en el... British. Imaginad lo antiguo, ¿qué es eso? Esa es la primera fórmula que se conoce de cómo se trabajaba con el vidrio. Una de las técnicas que más practicaban con este material era la de hacer una especie de mosaicos, mezclando colores, creando patrones muy originales, y esto lo utilizaban tanto para recipientes como para joyas. Y por lo que he leído, los egipcios fueron los primeros en hacer esto, aunque, como todo, evidentemente se extendió a esta época romana, que es la que más nos interesa, porque en el siglo I a.C. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Es cuando más desarrollan esta técnica. Y sí, amigos míos, volvemos a la época romana en este canal. Y fijaos si se puso de moda por aquel entonces que se han encontrado fragmentos, piezas de vasija, bolitas, tanto en Suecia, en Inglaterra, e incluso en Irlanda, donde ni siquiera llegaron los romanos. A ver, esto no es romano. Esto lo he hecho yo. Pero esa parte viene después. Y todo ese trabajo continuó a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de la Alta Edad Media. Aunque sí es verdad que hubo un periodo de tiempo en el que dejó de hacerse o dejó de ser tan popular. Pero ya en el siglo XV, los venecianos retoman esta artesanía y la perfeccionan muchísimo. Y eso es lo que os comentaba al principio del vídeo, lo que hoy conocemos como Cristal de Murano, que se sigue haciendo hoy día. y Murano es el nombre de una pequeña islita de Venecia. Durante esta época, durante el Renacimiento, es cuando se dice que se le comenzó a llamar a esta técnica de hacer patrones mediante florecillas, Millefiori. Aunque la primera vez que aparece el término como tal es en 1849, en el libro de Curiosities of Glassmaking, de un vetriero inglés llamado Apsley Pellat. Mira, yo os escribo los nombres, y a mí de pronunciación, ni me habléis. ¡Idiomas, querida! Y bueno, el término como sonará evidente proviene del italiano y significa literalmente mil flores. Durante el siglo XVIII vuelve a caer un poco en el olvido y es con todos los revivals del siglo XIX cuando vuelve a resurgir toda esta artesanía y empiezan a aparecer incluso fábricas, tanto en Francia como en Inglaterra y por supuesto en Italia. Vale, ¿y qué tiene que ver la plastilina en todo esto? El caso es que el vidrio no lo puede manejar todo el mundo, es delicado, requiere herramientas, hay que tener un huevo de conocimiento. Así que como dijo Oscar Wilde, esto es como todo. Resulta que este cambio de vidrio a plastilina, y digo plastilina porque realmente no es plastilina, vamos a llamar las cosas por su nombre, es arcilla polimérica. Este cambio empieza a darse a mediados del siglo XX. Nos vamos a Alemania, donde un señor llamado Kruss inventa esta arcilla con la intención de fabricar muñecas con ella, pero que tuvo más bien poco éxito. Entonces su hija Sophie empieza a utilizar esta misma arcilla para crear bolitas, para poder utilizarlas a forma de joyería. Y sin darse cuenta, Sophie le dio a este material su uso más famoso hoy día. La bisutería de Klairs. ¿Por qué me meto en estas cosas, tío? Lo que hacía esta mujer era básicamente lo mismo que hacían los romanos en aquella época. Creaba especies de mosaico con diferentes piezas, pero sobre todo con florecillas. Y juntándolas creaba patrones impresionantes. Bueno, pues en 1954 sacó su primer kit llamado Fimoik, que venía de su apodo Fifi y las palabras en alemán... ¿Modellieren? Mira. Noemí, necesito que me digas unas cosas. Sí, dime. Modelieren y mosaico. Esto tuvo un exitazo tremendo, así que en 1966 compré los derechos de autor, lo que más adelante sería el grupo Stahedler. Los rotuladores que hemos tenido toda la vida. O sea, está Alpino y está Stahedler. Y aparece Fimo, la marca de arcilla más conocida hoy día. Lo que pasa que sí es verdad que al principio empezó siendo un producto más bien para niños, para mujeres, porque era un material para hacer manualidades. Pero era tan barato comparado con el vidrio, era tan maleable, que poco a poco dejó de ser un producto solamente para niños. Y muchísimos artistas se apuntaron a experimentar con él. Y en este punto es cuando empieza a ponerse muy de moda su uso en joyería. Yo tengo una tía que hacía cosas con Fimo y que eran una verdadera pasada. Y yo sé que yo me pasé más de una tarde dándole el coñazo, robándole Fimo, estropeándoselo seguramente. Así que este vídeo de verdad te lo dedico a ti, ¿eh? Ojo, ojo a aguantarme a mí de pequeña. Ojo que no es tontería, ¿eh? Que muchos de estos artistas llegaron a exponer incluso en Nueva York. O sea que poca broma. Yo en mi caso he seguido el ejemplo de Manzoni. Ellos querían seguir emulando todas esas técnicas tan antiguas que habían tenido origen con los egipcios. Y que con los romanos se había puesto de moda, pero dándose cuenta de que con este material era muchísimo más fácil crear esas piezas. Claro, no es lo mismo ponerse a manejar este tipo de plastilina que tener que irse a un taller con unas herramientas específicas a moldear vidrio. Para moldear vidrio evidentemente necesitas una formación específica, necesitas calentarlo incluso. Esto no hace falta. Es que me da pereza hasta pensarlo. Así que todo esto se convirtió en una verdadera revolución. Tanto que se empezaron a publicar revistas, libros especializados, y para los 90 era ya todo un boom. A ver, yo después de haber leído tanto sobre este tema he dicho, oye, yo también quiero probar qué es eso de Fimo. Así que como ahora tampoco podemos salir de casa de nuevo, pues creo que es el momento perfecto para ponerse a hacer manualidades. Y me he comprado un kit. Así que lo vamos a ver junticos a ver qué narices hay dentro. Aquí mientras hago el unboxing, pues vamos a contar un poco la historia de qué es lo que hacían los romanos con el vidrio. ¡Wow! ¡Amazing! A ver, los materiales supongo que los conocéis, que son arena sosa y cal. Bueno, pues la arena no os penséis que valía cualquier cosa, que ellos eran muy especialitos. Pliny, por ejemplo, decía que la del río Velo era muy buena o la de Alejandría, pero que, por ejemplo, la del Tíber era bastante mala. En Hispania, por ejemplo, yo que me siento bien orgullosa de este dato, de las más buenas que había eran las de la cuenca del Guadiana. A ver, la del Tíber no era buena porque necesitaba demasiada temperatura para petrificarse, y eso, pues evidentemente, no rentaba para nada. ¿Se puede cocer con el secador? Es mejor utilizar agua purificada para evitar la adherencia del carbonato cálcico a las sobras. Ojo, que aquí ya me están tratando de artista. Entonces aquí es donde entra la sosa. La sosa servía para que esa temperatura que necesita para petrificarse, pues sea menor. Y luego, pues la cal servía para cosas de estabilidad del vidrio y cosas químicas que yo, pues, realmente no entiendo. Por lo visto, la cal es un ingrediente del que se podía prescindir, que no era como súper necesario, que dependía todo, pues, del tipo de arena que tú cogieras para hacer el vidrio. Bueno, y luego entraban otros ingredientes como los colorantes, evidentemente, para los que se solían utilizar metales. ¿Ves? Esto con el fimo, pues, no pasa. No pasa, porque mirad la de colores que tenemos. 24 colores. Lo pone en la caja y los he contado. ¿Este que ha estudiado en Java? ¿O en Ojo? ¿O en Ojo? ¿Eh? Bueno, luego también existían los decolorantes, porque os recuerdo que el vidrio originalmente no es transparente. Es un color verdoso, así oscuro. Y luego también, aparte, pues, es interesante que se podían añadir trozos de otros vidrios que habían sobrado, que habían salido mal de otras piezas, y, pues, aquí al reutilizar siempre se valora. Y el proceso, pues, no lo voy a contar, ¿eh? Porque eso seguramente que lo habéis visto en la tele un millón de veces, y si no, pues, os buscáis un vídeo en YouTube, que si no, esto queda muy largo y no lo veis. Bueno, yo creo que después de tanto cuento, manos a la obra. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hemos puesto todo el material encima de la mesa. Lo que hemos hecho ha sido coger un papelillo, porque la imaginación directamente sobre la materia no funciona. Primero hay que procesarla. Y hemos diseñado unas flores. Que también te digo que yo aquí iba con la intención de currármelo muchísimo y de repente me pongo a ver ejemplos romanos y digo, pues, tampoco se lo curraban mucho. Entonces lo que hay que hacer ahora mismo es pasar esto a esto. Así que a ver cómo queda. Vale, básicamente lo que hay que hacer son bastoncillos que nosotras ya los hemos hecho y los tenemos por aquí. Y dentro de este bastoncillo es como el diseño de la tesela que luego se va a repetir en especie de patrón. Y hemos hecho diferentes. A nosotros no los hacemos tan largos, los hacemos más bien más gordos y más cortos. ¿Por qué? Porque tú luego lo que vas a hacer es ir estirándolo a medida que vayas añadiendo los colores. Bueno, artemaniacos. Lo que hay que hacer es ir cortando las bolitas que las vamos teniendo aquí. Vale, se me ha olvidado de decir que estas barras se llaman murrino o murrine en plural. Y lo que se trata es de ir creando pues cada vez barras más y más más complejas. Hay gente que incluso hace retratos aquí dentro, ¿sabes? De verdad. Vale, una vez tenéis las rodajas podemos hacer varias cosas. Podemos hacer ese mosaico en una lámina y luego le pasamos el rodillo y todo se junta creando ese mosaico. O bien podemos hacer una pelota, por ejemplo, con lo que nos ha sobrado. Y una vez la tenéis así podéis hacer una cosa. Podéis juntar más las bolitas que habéis pegado a la bola gorda. O la podéis quedar así y simplemente empezar a darle vueltas y poco a poco se van juntando las piececitas. ¿Veis? Y al final pues acaba así. Vale, para el vidrio lo que se hacía era pues hacer una burbuja de vidrio. Se disponían todas las piecitas de las teselas en una base y al acercarse la pompa de vidrio pues todas se adherían al vidrio. Así que yo pensaba que podemos hacer algo un poco similar pero con la arcilla. Y poco a poco vamos a ir pegándolas para así crear como esa especie de jarrón que podríamos haber hecho con vidrio en aquella época. Me encanta. Queda súper bonito. Bueno, a ver, el telecole. Yo aquí en postproducción ya acabando el vídeo me he dado cuenta de que ni os había enseñado lo que habíamos hecho y eso no puede ser. Así que os voy a enseñar los resultados de cuando ya cosimos porque decimos hay que coserlo, amigos. Sí, hay que tener horno, ¿vale? También te digo, nosotras nos inventamos las cosas como nos dio la gana. Pero eso es lo bonito del arte, ¿sabes? Que hace lo que te sale del ch... Lo más similar que hemos hecho a los romanos es este vasito que ya habéis visto durante el vídeo. Es que me parece precioso. Aquí tenemos otro. Y yo pues evidentemente me he hecho pendientes para poder lucir yo mi arte, ¿eh? No me digáis que no son la hostia. Por favor, pero mira lo bien que queda esto. También hemos hecho llaveros, no sé. Puedes hacer lo que te dé la real gana. Es que me parece una verdadera fantasía el hecho de que tú en una tarde puedas tener un vaso como lo que hacían los romanos pero made in the fifties. Por cierto, no creáis que se me olvida. Si os ha gustado, pues suscribiros y esas cosas que a mí me viene pues de fantasía porque estamos cerca de los mil y os recuerdo que a los mil pues ya empezamos a ganar un paquete de dinero que no está ganado, que no estaría nada más. Y nada, que un versículo que felices fiestas porque yo creo que más bien poco nos vamos a ver por aquí durante navidades. Que tengáis mucho cuidado, que cuidéis de vuestros abuelos y nada, que a ver qué nos depara este último capítulo de nuestro querido 2020.